Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda lengua y nación De generación Te adoramos hoy Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy Eres el Señor Te adoramos hoy Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy Eres el Señor Eres el Señor Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda lengua y nación Y a generación Y a generación Y a generación Te adoramos hoy Aleluya, Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy Eres el Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya Te adoramos hoy Eres el Señor Eres fiel, Aleluya, 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 Aleluya Eres fiel, Aleluya, 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 Aleluya ¡Eres bien! Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres el Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres el Señor Eres el Señor Eres el Señor Vamos a orar al Rey Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Oh, grande y glorioso Grande y glorioso Grande y glorioso Grande y glorioso Es nuestro Dios Nuestra esperanza es en ti Jesús Nos ha salvado Nos ha salvado y nos has luz Nuestra esperanza Nuestra esperanza es en ti Jesús Gloria y honra Gloria y honra Honor y poder A no hay sueños Por siempre y siempre Glor a la honra Doy a la más a ti A ti por siempre Aleluya 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 Yo siempre Aleluya 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 A ti por Eso es algo Oh, oh, oh 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 ¡Fuerte, asombroso! ¡Fuerte, asombroso! ¡Es nuestro Dios! ¡Nuestra esperanza! ¡Nuestra esperanza es en ti, Jesús! ¡No hay temor! ¡No hay temor! ¡Cuanta vida es tú! Nuestra esperanza es a ti, Jesús Gloria y honra, honor y poder A nuestro Dios, por siempre y siempre Toda la ronda, toda la paz a ti A ti, a ti por siempre Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Y Dios está en control, firme en su promesa, nada lo detendrá, Dios está en control. Y Dios está en control, firme en su promesa, nada lo detendrá, Dios está en control. Y Dios está en control, firme en su promesa, nada lo detendrá, Dios está en control. Y Dios está en control, firme en su promesa, nada lo detendrá, Dios está en control. Y Dios está en control, firme en su promesa, nada lo detendrá, Dios está en control. Y Dios está en control, firme en su promesa, nada lo detendrá, Dios está en control. Y Dios está en control, firme en su promesa, nada lo detendrá, Dios está en control. Y 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 Dios está en control, firme en su promesa, nada lo detendrá, Dios está en control. Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz. Mi Dios, aunque la prueba se vea muy grande, aunque la enfermedad se vea muy terrible, aunque los médicos hayan dicho, para mí ya no hay solución. Y Dios está en control. Y Dios está en control, firme en su promesa, nada lo detendrá, Dios está en control, firme en su promesa, nada lo detendrá, Dios está en control. Y Dios está en control. Y Dios está en control, firme en su promesa, nada lo detendrá, Dios está en control. Y Dios está en control, firme en su promesa, nada lo detendrá, Dios está en control. Y Dios está en control, firme en su promesa, nada lo detendrá, Dios está en control. Y Dios está en control, firme en su promesa, nada lo detendrá, Dios está en control. Y Dios está en control, firme en su promesa, nada lo detendrá, Dios está en control. Y Dios está en control. Y Dios está en control. Y Dios está en control. ¡Suscríbete al canal!